Mi nombre es Laura Juliana Huertas Huertas, estoy en el programa TIT, Técnico Profesional en Electrónica Industrial. La facilidad de estudiar en un programa TIT es que me da bastante tiempo libre para poder organizar diferentes actividades. En mi caso, yo trabajo en las mañanas y en la tarde vengo a estudiar y sé que tampoco estoy tan recargada de tanto trabajo y puedo responder bien, tanto en mi trabajo como en mis estudios. Actualmente en mi día a día intento relacionar lo que estudio con lo que veo actualmente. Y mi idea es también, precisamente como soy mujer, incentivar a otras chicas a que dejen esos estigmas y que entren también con nosotros a estas carreras, que la verdad es muy bueno y que el hecho de ser mujeres no hace que sea más difícil. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro.